Más que buio esta sera. ¡Guten Morgen! ¡Guten Morgen! ¡Guten Morgen! ¡Es sind super müde! Es ist 5.30 Uhr und wir sind auf dem Weg zum Flughafen. Es geht nach Roma. Let's go! Durch den Sicherheitscheck haben wir es geschafft. Jetzt suchen wir das Geld. Und noch was zum Frühstücken. Ich habe Hunger, Leute. Ready for Rome? Komplett. Bist du auch ready für deinen Lauf eigentlich? Geht. Willkommen in Roma. Wir sind angekommen. Flug ist gut verlaufen. Alle haben ihr Gepäck. Ich hatte sowieso noch ein Gepäck. Und wir warten jetzt auf unser Uber. Wie schaut es aus? Weiter nach Wien. Okay. So, wir sind jetzt gleich im ersten Café. Und gönnen uns einen Cappuccino. Beziehungsweise lassen uns die Sonne ins Gesicht scheinen. Es ist so warm. Also eigentlich ist mir viel zu heiß mit meiner Jacke. Aber ich genieße es gerade. Und ich wollte euch jetzt kurz die Karte zeigen. Eine ganze Seite. Kaffee. Also. Welchen Wude sie nehmen? Für mich gibt es Decafinata. Also Endcuffinia. Feier ich. So crazy Leute. Wir haben einfach ein AirBnB. Das nur, weiß ich nicht. Ich glaube 5 oder 10 Minuten zu Fuß vom Kolosseum weg ist. Und wir sind gerade hierher spaziert. Und haben uns dann immer so gedacht so. Hä? Ist das das Kolosseum? Ich kann euch die Unterkunft auf jeden Fall verlinken. Das ist irgendwie verrückt. Wir sind mitten im Zentrum. Und zahlen eigentlich echt nicht viel zu viel. Das ist einfach. Das ist einfach ein Schaden. Im Zentrum gerontakt. Das ist ein Schaden. Das ist einfach so umgegen wie ich jetzt zeigte. Das ist einfach so. Und jetzt hat auch ich es so und habe mich. Das ist eine gute Unterkunft. y nos quedan en el supermercado y nos hemos gastado un poco de agua y un poco de agua para que vivas y un poco de snacks y un trinc y nos vamos a ir al aerobo hola, es es Tag 2 en Roma hoy en Roma y yo te voy a enseñarles lo que vamos a hacer y les voy a un link en la infobox abajo en la descripción también los restaurantes o Mastis y yo no he hablado de que yo con los chicos y es es bastante emocionante. Y yo me gusta mucho con jóvenes y jóvenes. Porque es algo que me encanta. Anyways, eso no quería decir. Estamos en camino al Trevi Brunnen. Fontana, la Trevi. Yo estaba en Roma, pero es es mucho tiempo. Y yo. Solo, ahora, vamos a ver el tiempo. Y yo, las vamos a ver en la noche. Oye, vamos a ver el marathón. Y yo, vamos a ver el marathón. Tienes que nos acompañen. Pero, vamos a ver. Vamos a ver. Mmm, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Y yo, vamos a ver. No, vamos a ver. y luego vamos a ir a la tarde y luego vamos a ir a la tarde y luego vamos a ir a la tarde para el montag nos vamos a ir a una tour en los vaticanos museos no sé si lo entiendo, si lo entiendo en los vaticanos museos, y eso debería ir a la tarde, porque si estuviera siempre. Un pequeño consejo. Y ahora estamos en algún núcleo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué? 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 Mi grande cofre tenía, un pequeño, y también mi baguio y el rucksack de Andi. Y yo me divertía y me dijo que me puso en el cofre, me puso en el cofre. Me puso en el cofre y puso mi cofre en el cofre, así que no me falle. Me puso en el cofre y me puso en el cofre. Me puso en el cofre y me puso en el cofre. He visto un esternador. Y me puso en el cofre y me puso en el cofre. Pero creo que ya está bien. Y ahora me puso en el cofre. Adiós. ¿Was? Sofort Glocke activieren. Ja, n LLC. Black Hemos un áudio guida morning ha hueled. Como una telefón completa. Es önemli bar Gentlemen. Pero, cuando se to trono de realidad otras hojas. Entonces debería aprender un poco de la historia. Y tengo que decir que antes de ser un estudiante de la historia, pero ahora nos interesa bastante. Eindeutamente. Por ejemplo... No, nada. Yo les voy a contar después. Bueno, antes de haber hablado del Vatikan, entonces me quedó el Akku y el espacio fue lleno. Entonces todo lo cambió. lo que yo quería decir, es que hubo muchas de las escritas de las escritas y nosotros vimos una de las escritas de las escritas y las las escritas crecieron, que la mente y el cuerpo se conectó y que intentaron el cuerpo así, como solo era posible por eso hicieron las escritas de las escritas de las escritas y entonces el hombre lo que le ha hecho, como él por el cual hablaba que para ser escritas de las escritas de ellos y lejos suelo, las escritas de las escritas de las escritas y las escritas de las escritas de las escritas de las escritas y todo eso, eso... lo que quiero decirles... de esa escritura, muy bien... la sextinia un caballo... es más difícil, pero... eso des takez de bastante gente Y yo creo que sin un ticket de un ticket de 4 horas, 5 horas. Para nosotros es muy duro. Y el mismo que con el petersdom. Así que si queréis irnos a ver si queréis. Puedes buscarlo en el futuro. Y a lo mejor de los tickets de los que no hay que irnos. Ya. 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 Eh. wusas también he brigándole para losです. Y sí. Y ya. Acgrope que la pura a duda. La pura a nuestra consumerita. Es bueno, como le曾. Ya. Es no. Un việc. Me sum generouses. Por eso. Y ya. Paraおおumén. La una. Aún la que le paul es la terminación. Es amคwards ojoni. o demás cosas que tienen un poco de impresión. Voy a postar la lista de la lista de nuestros tips. ¡Verdad todo lo que escribes! Bye, bye Roma!